Una ácida crítica es la que realizó Fernando Armas, candidato al Congreso por PPK, a los congresistas Octavio Salazar y Elías Rodríguez, quienes buscan reelegirse en el cargo con Fuerza Popular y el APRA respectivamente. Y es que el defensor de los derechos de los animales cuestionó que Octavio Salazar use como estrategia de campaña la seguridad ciudadana. Creo que es algo que la ciudadanía debe recapacitar y darse cuenta que este señor es ridículo que venga con la misma bandera, que ya no se engañó durante cinco años y que no ha hecho absolutamente nada por la libertad. El activista social pidió al parlamentario que visite las provincias de la Sierra Liberteña, a las que asegura tiene olvidadas. El trabajo que él ha hecho es un trabajo de repente de chalequear, por llamarle algún término que la gente no se entienda, chalequear a Keiko. Eso ha sido su trabajo, estar ahí muy pegado. Para Fernando Armas buscar permanecer en un mismo cargo por varios periodos ya no es sinónimo de servicio al pueblo. Esto en clara referencia a la nueva postulación de Elías Rodríguez al Congreso. Ser político no es trabajo, señor Elías. Ser político es ser un servidor de la colectividad. Salga y sírvale al pueblo y eso es lo que tiene que hacer. Si quiere trabajar, pues trabaje como la gente que trabaja cortando caña, como la gente del porvenir que trabaja haciendo zapatos. Eso es el trabajo. Ser político es un servicio social, un servicio a la colectividad. Ya sería tiempo que busque trabajo. Es que como su líder también nunca trabajó y vivió de político, los zapristas creen que ser político es trabajo. Ser político no es trabajo, señor Elías. En la lista de peruanos por el cambio, el médico veterinario de carácter bastante frontal va con el número 3 y asegura que no empapelará la ciudad con su publicidad ni pintará muros porque dañan el ornato.